Ophiucho, el trigésimo caballero dorado maldito, ha resucitado en el santuario, y aunque todos pudimos contemplar el alcance de su poder, no podemos decir lo mismo de sus objetivos. Y es que desde el principio, toda la trama del Next Dimension nos ha llevado directamente a este santo dorado. Así que los objetivos de Ophiucho se han constituido en una de las preguntas clave. Para comprender correctamente este video, antes debes haber visto el anterior, en el cual hablamos del objetivo del santo de plata, Suikyo. Y es que en el video anterior, vimos como este personaje, el santo de plata de la copa, había visto el futuro, descubriendo que muy pronto, Ophiucho renacería, y poco después el santuario, la tierra y el universo mismo serían destruidos. Tras esto, el valeroso santo se marchó en una misión muy difícil, recuperar algo que probablemente estaba en el reino de Hades para luego entregárselo a Atena. Muchas batallas sucedieron en el santuario, hasta que el momento finalmente llegó. El templo de la serpiente emergió, llegando al gran clímax del Next Dimension, la resurrección de Odiseus de Ophiucho. ¿Pero cuál es la misión de Ophiucho? ¿Qué es lo que quiere? ¿Realmente pretende matar Atena? ¿Y cuál es el mensaje que trae? Resulta indudable que el objetivo de este personaje marcará no solo el final del Next Dimension, sino el inicio de la siguiente guerra santa. Dicho esto, ya estamos listos para sumergirnos en el gran secreto de esta saga y en la terrible misión del trigésimo caballero dorado. Aunque solo Kurumada sabe lo que sucederá en el Next Dimension o cuál es el destino de Ophiucho, para nosotros sí que es posible deducir algunas cosas y quizá acercarnos un poco a la verdad. Descubrir cuál es el objetivo de Odiseus es como formar un rompecabezas. Kurumada nos ha ido dando piezas a lo largo de toda esta saga y lo que haremos el día de hoy será reunir todas estas piezas que están dispersas a lo largo de los casi 100 episodios, ponerlos en orden y tratar de descubrir qué está sucediendo. Como explicamos en el video anterior, debido a sus acciones, Atena habría puesto en peligro al universo entero, desencadenando la ira de los dioses. Además de Calixto, existen cinco personas que saben que Atena desató la ira de los dioses y también la destrucción del universo. Su Ikkyo, quien lo vio en su copa. El Patriarca, a quien Su Ikkyo le contó, o quizá lo vio por sí mismo en Star Hill. Shaina, quien lo percibe subconscientemente. Doko, a quien le contó Su Ikkyo. Y Ophiucho, quien también conoce de los viajes temporales. Al igual que Calixto, el Patriarca cree que la única forma de salvar al mundo es matando a Saori Atena. Doko también dijo que se rebelaría en contra de Saori. Y luego, Kaiser dijo que probablemente sólo los caballeros de bronce protegerán a Saori. Así pues, es probable que muchos guerreros justos crean también que lo mejor para todos es que Saori muera. Y es que como dije, viajar en el tiempo no sólo puede desatar la ira de los dioses, sino que también podría ocasionar algo peor, destruir a todo el universo. El último hombre en conocer la verdad es Ophiucho. Según la leyenda, cuando él regrese, el universo llegará a su fin. Pero hasta donde se sabe, la leyenda no dice si este personaje es amigo o enemigo. Sólo menciona que su aparición es un mal presagio. De este modo, el poderoso santo comienza a recorrer por las doce casas. Y cuando finalmente llegue a la casa de la serpiente, todos los misterios serán resueltos. Y así, el templo de la serpiente emerge, y un montón de serpientes más aparecen. Una de ellas pica Atena, y dice que sólo Odiseus puede salvarla. Eso quiere decir que Odiseus no quiere matar a Saori, al menos no inmediatamente, sino que quiere hablar con ella. De otro modo, la hubiera dejado morir. Cuando Odiseus renace, las serpientes se van, y otras se hacen polvo. Él dice que matará Atena, pero sin embargo, quiere que los santos dorados la protejan. A pesar de todo lo que sabemos, aún no podemos asegurar qué es lo que sucederá con Ophiucho cuando llegue a su casa, y de qué forma curumada podría sorprendernos. Sin embargo, ahora veremos las tres teorías más factibles. 1. Odiseus es un enviado de los dioses, y su misión es matar a Atena, como castigo por sus crímenes. Y es que sólo un dios muy poderoso habría sido capaz de resucitar a Ophiucho. Como sabemos, los actos de Atena pueden tener serias consecuencias, así que Odiseus sería el encargado de detenerla, mientras que permanece siendo fiel a la otra Atena. Su objetivo verdadero sería matar a Saori. Su Ikkyo y el patriarca estarían del mismo bando, y de verdad querrían matar a Atena, para detener la ira de los dioses y la destrucción del universo. Pasemos a la siguiente teoría. 2. Ophiucho vino a ayudar a Atena en su batalla contra los dioses. Al margen de su resurrección, la intención real de Odiseus sería ayudar a Saori, ya que cuando Fiuko resucita, lo hace con la mente de Odiseus, pero al llegar al templo de la serpiente, Odiseus reviviría, como el santo número 13. Es decir, por ahora Odiseus es un aliado de Saori, pero al llegar a su templo podría convertirse en su enemigo. La tercera teoría es la que más me gusta. Todo comenzaría cuando Saori viaje en el tiempo. Con estas acciones habría puesto en peligro a todo el universo, y esto desató la ira de los dioses, quienes decidieron detenerla. Para ello, resucitaron a Ophiucho y le encomendaron matarla. Por este mismo motivo, el patriarca habría intentado matar a Saori, pero su Ikkyo habría encontrado otra solución, por lo que se dirige a las 12 casas con dos objetivos, prevenir a Atena y entregarle algo muy importante. Para evitar que el universo se destruya, los dioses habrían creado la distorsión espacio-temporal, pues desde que Saori y Shun llegaron, el sol dejó de moverse, y como sabemos, quien controla el sol es Apolo. El que el tiempo se detuviera no fue obra de Ophiucho, sino de Apolo, pues tal como dijo Artemisa, ellos controlan el movimiento del tiempo. Cuando Dicegus resucita, él en realidad no desea matar a Saori, sino que desea preguntarle sus motivos, y es por eso que arregló que la serpiente le picase, y así poder encontrarla en su templo. Sin embargo, la destrucción universal comenzó a manifestarse, y todos los astros comienzan a moverse de forma extraña, pues existiría una mano maestra moviendo los hilos. Aquel que planeó la guerra entre Atena y Zeus, Cronos. Cronos es el único dios que está por encima de los dioses olímpicos. Él no tiene forma, y ni siquiera los dioses pueden encontrarlo. Además, Cronos aceptó ayudar a Atena a cambio de que ella le hiciese un favor. En otras palabras, Atena firmó un contrato en blanco, por lo que ahora la vida de Atena le pertenece. Finalmente cuando Saori llega, Pandora siente que alguien más fuerte que los olímpicos ha comenzado a actuar, y ese no puede ser otro más que Cronos. Por estos motivos, yo pienso que los dioses comenzarán a moverse muy pronto, y hasta es posible que Odiseus mismo fuera revivido por los dioses, ya que como dije, solo un dios muy poderoso sería capaz de revivir a un muerto. Sabemos que no fue Hades, pues Pandora no sabe nada de Ofiuco, así que por fuerza tendría que ser Zeus o alguien superior. Esto podría ser el inicio de una guerra contra el Olimpo. Recordemos que los santos de bronce ya pisaron las faldas del monte Olimpo, y también llegaron al abismo de Cronos. Si quieres saber más sobre cómo es el Olimpo, te dejaré un video al final. Finalmente hablemos un poco sobre los tres traidores. Según Pandora, existen tres traidores en el santuario, el patriarca, cardinale de Pisces y Abel de Géminis. Pero Pandora fue engañada, ya que ninguno sería fiel a Hades. Debemos tener en cuenta que ella no sabe nada acerca de Ofiuco. Suikyo pudo hablarle de la traición del patriarca. Cardinale no sabía nada de la verdad y era traidor por ambición, cambiándose luego al bando de Saori. Finalmente Abel también era bueno, solo que temía desaparecer. Así pues, esto es todo lo que puede saberse hasta el momento en relación a Ofiuco, y el gran secreto que esconde. Pero el momento está cada vez más cerca, y entonces todos los secretos serán revelados. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es In The Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.